Dice la carta de San Pablo a los corintios, si no tengo amor, no soy nada. Eso desde luego es lo que más o menos tuvo que pensar Ana Hermoso, la ex alcaldesa de Bormujos, cuando aceptó un bolso de Loewe que le regaló un empresario como una muestra de amor. Ese es el argumento que lleva manteniendo en toda la fase de instrucción que se está siguiendo contra ella y que le llevará a sentarse en el banquillo por un delito de cohecho. Se querrían muchísimo, nadie de aquí lo duda, pero todo parece indicar que ese famoso bolso del amor era más bien un pago por el cambio del sentido de su voto para así facilitar el éxito de la moción de censura. Desde luego va a necesitar mucho amor, pero será un juzgado quien dicte si era amor verdadero o en cambio un simple interés.